Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, pues bienvenidos en este video Lo que me ha estado pasando, ahorita estaba a punto de grabar loco por Minecraft Como pueden ver aquí en pantalla tengo lo que es la carpeta con los mods Este, ya se la puse a lo que es el Minecraft Y lo que pasa es que Minecraft no me está aceptando jugar pues Minecraft con mods, con estos mods Y bueno dije, pues lo más común que puede pasar cuando uno instala mods en su Minecraft Es que el Java esté mal instalado de alguna forma Entonces me fui a la carpeta de Java, etc, etc, etc Y bueno encontré que si les hacía falta una actualización Bueno pues dije vamos a instalársela y todo Ya fui a la página de Java, se la instalé gratis y todo Pero aún así no me está aceptando por alguna razón No me acepta lo que son los mods de nuestra serie Me está costando bastante trabajo poderme entrar a lo que es loco por Minecraft Y la verdad es que ya fui a preguntar con alguien que sea acerca de este tema Y lo que pasa es que los mods como ya son viejos Bueno lo que él me dijo es que como ya son viejos Ya no van a aceptarlo tan fácilmente en Minecraft Y mucho menos con las computadoras nuevas que están saliendo Porque las computadoras nuevas están con base de 64 bits Y Minecraft está en base de 32 bits ¿Qué tiene que ver esto? Muchísimo Entonces lo que va a pasar es que voy a cancelar esta serie amigos Ya sé que les gustaba mucho por todo ese pedo de las frutitas y eso Y la verdad a mí también me gustaba bastante porque ya lo teníamos algo avanzado Pero pues ni modo es que la verdad no va a jalar O sea Ya sea uno o dos mods que tengamos por ahí No lo van a jalar de ninguna u otra forma No lo va a jalar para nada Minecraft Está como negado a jalarlo por lo mismo en las bases en las que está cada uno Y lamentablemente pues es esto que vamos a tener que cancelar la serie No tenemos de otra Pues ya yo veré que otra serie hago de Minecraft Que otro tipo de serie hago con Minecraft Porque bueno ya ven que yo les decía que quería iniciar ya nueva serie también Pero la nueva serie se iba a tratar de tipo Skyrim Pero en Minecraft Pero ya no podemos subir Skyrim Tipo Minecraft porque tenemos Skyrim verdadero en el canal Entonces voy a cancelar esta serie Y voy a subir una nueva con nuevos mods Ya yo les avisaré O más bien dicho yo ya subiré el video de la nueva serie de Minecraft Espero que les guste Tengo algunas dos o tres planeadas por ahí Pero nada así confirmado Que tenga por ahí algo confirmado nueva serie no Para nada Sin embargo así vamos a continuar con narcomods Por alguna razón narcomods si lo jala No entiendo por qué Pero narcomods si lo jala normalmente Pero bueno amigos hasta aquí dejo el video Espero que les haya gustado esta información Y nos vemos en la próxima Chau chau